Hola amigos y amigas de todo el mundo, hoy es 24 de junio, una fecha no importante para todos los países del mundo, pero para los busqueños sí. Hoy celebraremos el Inti Raimi, Fiesta del Sol, un ritual que data de la época de los signos. En este vídeo les explicaré cómo realizar el tour Inti Raimi con imágenes increíbles de este show. ¿Quieren saber cómo es el Inti Raimi? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué incluye el tour y todo lo que verán? ¡Acompáñenme! Amigos ya estamos en el Coricancha, a punto inicial del Inti Raimi y en esta oportunidad se han puesto butacas especiales dentro de la esplanada, así que somos los afortunados a disfrutar de este show. Estoy en la esplanada del Coricancha, el templo más importante del Imperio de los Incas. Aquí se lleva a cabo el primer show del Inti Raimi, una puesta de escena con más de cientos de actores y atletas. Como si se habrán dado cuenta, este año el Inti Raimi puso butacas, así que somos los afortunados de ver este gran show. La verdad, la disponibilidad de estos asientos es muy poco y se acaba muy rápido. Lo mismo sucede en el show del Inti Raimi en la Plaza de Ángeles. Aparte, el show de Sacraigua Mancio ofrece asientos y butacas. Bueno, les muestro un mapa didáctico que explica cómo se le han recorrido el Inti Raimi en México. El tour comienza aproximadamente a las 8 de la mañana con el encuentro de los turistas con el guía profesional al frente de la esplanada del Coricancha. El show aquí dura 40 minutos en promedio. Luego, se camina unos pocos minutos para apreciar el show en la Plaza de Armas del Cusco. Aquí el show también dura 40 minutos en promedio. Luego, el grupo parte en minivan hasta la fortaleza de Sacsayhuaman, a solo unos minutos del Cusco. Allí, sentados en butacas y con un box lunch incluido, se lleva a cabo el show más importante que dura dos horas en promedio. El tour finaliza a las 4 de la tarde con el retorno a la ciudad del Cusco. Buenos días. Estamos en la ciudad del Cusco y frente a la fachada del Coricancha, que en la actualidad lleva el nombre como Convento de Santo Domingo de Guzmán debido a la conquista española que se dio en el año de 1533. Hoy, 24 de junio, se realizará una escenificación en honor al sol, tal como lo hacían antiguamente, pero ya con unos cambios que se vieron desde la época de la colonia hasta en la actualidad. Así es. Entonces, tendremos ese privilegio de poder ser partícipe de esta escenificación muy importante que se hacía en época de los indes. Entonces, el inti raimi. Inti raimi, esta palabra está en el idioma quechua. Quiere decir, inti sol raimi fiesta, una fiesta en honor al sol. O también denominado el dios conchao, señor del día, quiere decir. De lo cual, los que tienden a participar en esta ceremonia de gran importancia incaica son los cuatro suyos del Tahuantinsuyo. Este nombre, Tahuantinsuyo, significa Tawa, cuatro suyos son regiones o estados, que cada estado estaba a cargo por un gobernante inferior al inca. Los participantes de este lugar van a realizar unas ceremonias importantes en honor al sol, de lo cual el inca, como primer participante y de gran importancia, se va a hacerse presente. Y bueno, obviamente que ya una persona quien va a tomar su lugar en la actualidad. Así es, es una mezcla de razas que se dio en época de la colonia durante la colonización. Van a ser tres escenarios que se van a realizarse esta ceremonia de gran importancia. Uno, el de Coricancha, luego el de la plaza de armas y luego el de Sacsayhuamá. De esta manera se realiza la escenificación. El punto más importante en la actualidad tendría, vendría a ser lo que viene a ser Sacsayhuamá. Como se dan cuenta, es un poco difícil de grabar, ya que hay muchas personas de pie mirando todo este show. Todos los afortunados, suertudos de poder ver el show desde nuestras butacas. ¡Un datazo! Si ustedes no llegaron a comprar sus boletos para las butacas, tienen que madrugar a las 6 del mañana aproximadamente y visitar la mejor zona para poder ver el Ditty Raimi. Amigos, también hay personas que alquila o vende en sillas, así que no tendrán que estar todo el rato de pie. Tampoco se olviden de llevar un sombrero, bloqueador, ropa, todo. Un consejo de los designers. Vamos a preguntar a las demás personas qué les parece este show. Hola, bueno, estamos aquí en Ditty Raimi. El show es buenísimo. Me encanta. Es muy linda. Me encanta la tradición. Deberían venir a experimentar esta experiencia increíble. Creo que el show es muy dramático y muy colorado. Hay muchas actividades. Y es genial que tiene toda la historia involucrada con los Incas. Fue excelente, muy cultural, muy propio de acá. Me impresionó muchísimo. La verdad que pareció muy interesante la forma como fueron ingresando los actores y el rango de jerarquía hasta la aparición del Inca, ese, mi Dios. Muy bonito. Muy bonita la experiencia acá. Estamos muy felices de estar aquí. Gracias. Amigos, ahora sí el show terminó y toca irnos a pie hasta la Plaza de Armas. Vamos. Amigos, ya estamos en la Plaza de Armas donde disfrutaremos el segundo show del Inti Raimi. Como ven, igual los turistas están de pie porque no hay butacos. El guía me comentó algo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que la fiesta inca del Inti Raimi sobrevió hasta el día de hoy? En 1944, por iniciativa de un busqueño, un artista, Faustino Espinosa, se dio la iniciativa de dar una representación del Inti Raimi. Ese año se escribió el guión y se contó con la participación de artistas, ya sean actores, actrices y danzarines. Hoy, como ven, el Inti Raimi es una fiesta multitudinaria donde participan cientos de actores y actrices. Esta fiesta revalora para nosotros los cusqueños la cultura inca. Es tan importante que hoy es feriado en la ciudad del Cusco. Todos están pasándolo en familia y comiendo a su rico chiriuncho. Buenos días, estamos en la Plaza Mayor del Cusco, el centro histórico del Cusco. Antiguamente llamado al Faipata. La palabra Faipata está en el idioma quechua, que quiere decir un lugar de llantos y ceremonias. En la actualidad, en la Plaza de Almas, en la parte céntrica, se ubica la pileta de estilo colonial. Pero sin embargo, de acuerdo a crónicas coloniales, en época de los incas, se ubicaba la presencia de una piedra zarrata. Lo cual, se estaba realizando una significación con honor al sol. Que en época de los incas, era como el padre, el creador de toda la multitud cusqueña y tanto del inca. El inca se consideraba como el hijo del sol. Así es, en lo cual. Donde también hacen partícipe los cuatro suyos del Tahuatín suyo, de acuerdo a sus ubicaciones. Los bailarines tienden a identificarse con sus respectivas prendas. Que vendrían a ser como insignes. Que se le caracteriza de qué lugar provienen o de qué lugar hacen la visita al sol. Así es de lo cual. En nuestra plaza de Incaica, en época de los incas, era espaciosa de forma rectangular. Dividía por la mitad un diachuelo principal llamado Zapi. Que en la actualidad está siendo canalizado separáneamente. Como ya viene a ser una plaza de época europea. Claramente, porque se logran visualizar en el entorno. En casonas coloniales y tanto iglesias coloniales. Por ejemplo, la estructura que está en la parte de atrás, al fondo. Sobre un espacio totalmente estratégico. En época de los incas, estaba formado por un templo de Incaico. Muy importante y llamado Quiswarkancha. Y de acuerdo a las clínicas, Quiswarkancha estaba dedicado en honor a un dios creador del universo entero. Llamado Pixivirakotcha. Así es, entonces. Como se están escuchándose los sonidos. Se están realizándose antiguos anillos. Emitiendo sus sonidos de tambores y tan pequeños. Estos sonidos. Planetamente de los años. Así las gracias. Amigos, como se han podido dar cuenta, el show del Inti Raimi en el Coricancha y en la Plaza de Armas son gratis. No necesitan ningún tour para el show de ahí. Pero si contratan a un guía, les acompañará en Coricancha, Plaza de Armas y Sacsayhuamá. Además, el tour les incluye un boleto para estar sentados y apreciar el show del Inti Raimi en Sacsayhuamá. Aparte de transporte y un almuerzo box-lunch. ¿De ustedes depende ver el Inti Raimi con un tour o por su propia cuenta? Yo no soy turista para empezar, yo soy profesor, vivo acá en mi tercer año. Me ha parecido que ha estado bien, bien organizado, ha estado bonito y me ha gustado. Pero ha llegado un poco tarde, es culpa mía. Yo los animo a que vengan aquí. No tiene pierde esto. Me ha parecido lindo, lo que pasa es que vi muy poquito, tampoco soy turista. Llevo ya 10 años en el Perú. Y es mi segundo Inti Raimi y invito a que vengan, está súper lindo. El show del Inti Raimi es una experiencia magnífica que hemos estado esperando un par de años para poder visitar. Anteriormente veníamos al Cusco 6, 7 veces en toda nuestra vida, pero nunca vimos el show del Inti Raimi. Y ha sido fascinante todo este evento, hay una magnitud que realmente la recomiendo para todos los amigos peruanos. Y amigos en el exterior. Bueno, acá estamos rememorando nuestras tradiciones del incanato. Es un orgullo ser parte de esta festividad del 24 de junio. Amigos, este es el show del Inti Raimi. Como ven, está totalmente repleto y incluso nos puede ver a mí. Cuando vengan, puse el mejor sitio. Ahora todo se dirige a Sarxaguamá a pie, donde podrán ver todo el show al pie de una colina. Como nosotros estamos llenos del tour, iremos a tomar la minivan y esperaremos sentados. Ya me siento de la realeza, puse que ya, amigos. Amigos, estamos en el escenario donde se va a realizar el show del Inti Raimi en Sarxaguamá. El Tour Inti Raimi ofrece tres tipos de boletos según la ubicación de butaca. Nosotros estamos en los asientos frontales de la zona naranja. También existe la zona verde y la zona roja. Todas te permiten ver el show. Los precios varían según la mejor posición que puedas ver. La zona naranja donde estamos es una zona buena, puedes ver con tranquilidad el show. Eso sí, amigos, el Tour Inti Raimi lo deben de comprar con dos o tres meses de anticipación. Es que la disponibilidad de asientos es limitada y como saben, hay muchos turistas que quieren venir a verlo. Ya saben. Miren, amigos, ya vamos a disfrutar del almuerzo que incluye el Tour. Se trata de un Bok Lash, así que no esperen un almuerzo bufete. Por ejemplo, tenemos un emparedado. Un plato de fondo, unas papitas salteadas con pollo. Amigos, ya son las 2 de la tarde y están comenzando el show en Sanseguamá, que es el show más importante del Inti Raimi. ¡Qué emoción! ¡Veamos! 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 Buenas tardes, estamos en la explanada llamado Chiquipampa, que es sector del complejo arqueológico de Sacsayhuamán. Según el cronista mestizo inca Garcilaso de la Vega, Sacsayhuamán también era considerado como otra casa real del sol. Porque de acuerdo a cómo él lo relata en su crónica, comentarios reales de los incas se trata de su libro, de todo el gran Tahuantinsuyo se relataban ídolos con destino a Coricancha, que con el pasar de los años Coricancha carece de espacio, de lo cual el inca da la orden a que esos ídolos que no contaban con espacio suficiente en Coricancha, se trasladen con destino a Sacsayhuamán. En la parte superior de la estructura se veía la presencia de unas pequeñas habitaciones que servían como albergue y hospedaje de estos pequeños ídolos. Por esa razón, Sacsayhuamán también era considerada como otra casa real del sol. Y más, que en este lugar culminaba la significación, la ceremonia incaica llamada Intirayma. Quiere decir una fiesta en honor al sol o también Apu Vinti o Señor del Día. Esta ceremonia incaica es de gran importancia y lo es en la actualidad. En las ceremonias se hacen presentes los cuatro estados, los cuatro regiones. De esta forma se realiza la ceremonia en honor al sol, siempre y cuando sea organizada por un sacerdote, porque la cultura inca contaba con sacerdotes de estatus, tanto de jerarquía. Huillacuma, sacerdote, tienden a ser muy diferentes que Huillacuma, tienden a ser de mayor grande. Bueno, les invitamos a disfrutar de este gran espectáculo incaico. Gósenlo y disfrútenlo de esta significación espectacular incaica. El espectáculo del Intirayma es un show impresionante, único. La primera vez que vengo y es realmente increíble. Invitaros a todos ustedes que puedan visitar el Cusco y que no se van a arrepentir de esto. Bueno, mi experiencia en el Intirayma fue espectacular. Estuve en el Coricancha, la plaza y ahora estoy en Sacsayhuaman. Vengo desde Arequipa y este espectáculo me parece maravilloso. Así que los invito a que vengan acá y disfruten de todo lo que nos ofrece Cusco y el Intirayma. Amigos, después de dos horas aproximadamente ya continuó esta famosa fiesta del Intirayma. La verdad es la primera vez que veo este show tan de cerca, me dejó sin palabras. Para los cusqueños es un orgullo ser descendientes de los hijos. Es tan misterioso y sorprendente de nuestra cultura y qué bonito que hay el interés de muchas personas del mundo. Es un orgullo amigos, que vive el Cusco, que vive el Intirayma. Bueno amigos, ahora toca salir de Sacsayhuaman y abordar nuestro transporte que nos llevará hacia la ciudad del Cusco. Pero antes déjenme resumirles este tour. El tour incluye guía profesional de turismo en todos los lugares a visitar. También el servicio de transporte turístico y un almuerzo box lunch. Incluye además la entrada a las butacas en el show de Sacsayhuaman y, de forma opcional, butacas en el espectáculo del Coricancha. El precio del tour varía desde los 115 hasta los 250 dólares por turista, según su nacionalidad o tipo de butaca en Sacsayhuaman. Cada 24 de junio, Cusco los espera para celebrar la fiesta del Intiraymi, la fiesta del sol de los incas. ¡Veja la fiesta del Intiraymi! ¡Gracias!